Y chavos, pues ya está lista la masa, ya pusimos la masita y sus baleros, ahí todo bien engrasadito chavos Viene lo mero bueno, verdad, hay que ponerle su rondana y su tuerca de seguridad Montar balatas, tambores y después este, darle el toque final a las masas para que no vaya a amarrarse ni a aflojarse Que quede al 100% mi chavos No tengo mucho... no tengo chance ya de grabar, pero estoy diciendo a escondidas Las palidas chavos Están teniendo usados En celulares En horarios de trabajo Pongan a los chavos Chavos Unos desde la sanduichera chavos Transmitiendo De la sanduichera Los únicos e incomparables No puedo decir No me chocó En la financialidad Pero Voy a decir un trabajo Así que soy empleado chavos Soy empleado Como soy El dueño de la sanduichera Con 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 el dueño de la sanduichera ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cargar un poco el eje! y la masita para poner la grasa bien si no se le da el torque aquí hasta que ponen la llanta y ya está lista ¿No?